Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. ¡Que se oiga! Con eso me traeré. ¡Cántalo más fuerte! Su voz se oirá, y el poder tendrá. ¡Así es! Con eso me traeré. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la fauna al monte de Jehová. ¡Celebraremos su poder! ¡Él es el poderoso de Israel! Su voz no me traerá. Su voz no oirá. Nadie se oirá al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arma danzará, la lengua de los muros cantará, porque es el poderoso de Israel. ¡Ja, ja! ¡Él es! No hay nadie como tú, Señor. ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Alguien puede indicar con fuerza! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor! ¡Todos juntos, levantando en alto el poderoso nombre de Jesús! ¡El cielo cantador, la tierra gritador, y todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey! ¡Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Senhor! ¡Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor! ¡Cuando adoramos con gran alegría a nuestro Señor! ¡El poderoso nombre de Jesús! ¡Un grito de juventud! Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre De Jesús, el cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey Tienda la tierra cuando adoramos el poderoso nombre Los cielos se estremecen, tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen, tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen, tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey Tienda la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile Y quiero mostrarme a tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Quiero dar Quiero dar Mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Cristo a ti derramar Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Con mi corazón Con mi corazón Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia Adórale Quiero dar Mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Eres digno rey Eres digno Dios Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Digno, 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 digno El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Amaneces la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor ¿Quién me alcanza? Permanece en la fe, la esperanza, el amor El mayor de todos es el amor ¿Quién me alcanza? Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Y en lo que harás En mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Jesús Y en lo que harás Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu decencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay y con el Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay y con el Dios Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo 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 lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo 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 lo haces nuevo Oh, todo es renovado en ti, tu sangre borra toda la maldad, tu sacrificio nos redime una vez más y nos acerca a tu gracia más. Tú borras toda la iniquidad, no hay imposible, tú eres el Dios de lo imposible. No hay imposible para ti, Señor. Cuando decían que ya no podríamos, tú dijiste que sí. No hay imposible. 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 Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan santo en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan santo en la presencia del Señor Levanta tu grito de jugular Levanta tu grito de jugular Cristo es mi fiesta Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclavos, las voces, los corazones se preparan para mí Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor ¡Vamos a la hora! Si tienes una fiesta, levanta tu grito de júdilo Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor ¡Dilo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor ¡Dilo! Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta La palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Bendeciré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor Jesús, yo confiaré por siempre en ti Y siempre en ti Jesús, hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual Señor Desde que yo te conocí Jesús Bendeciré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor Bendeciré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor Bendeciré, en tu nombre Señor Igual no, desde que yo te conocí Estar cerca es lo que quiero Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar De ti Estar cerca es lo que quiero Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar De ti Jesús, hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús, tu sangre me limpió Y nada ha sido igual no Desde que yo te conocí Jesús, mi favor, mi Señor Eres lo que quiero Jesús, Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me alentó Y nada se da igual no Desde que yo te conocí Jesús Gracias por ver el video.